...que huele a feo, que esté verde, que esté lero... Ya están registrando eso. Visualmente, lo que estamos haciendo es el sistema, aquí en la plataforma, donde vamos a hacer la persona dedicada a cada vez, por ejemplo, por lo que siempre decimos hacer esto, si no, primero se va a hacer esto, no 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 se va a hacer esto. Gracias.